Bueno, gracias a nuestra compañera Josefina Capellán, ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Juan, gracias a todo el equipo, a todos los dominicanos que nos sintonizan a través de esta Z101 en este gobierno de la mañana. Miren, en el día de ayer estuve haciendo, a raíz de una situación que se generó, ¿verdad?, un accidente que tuvo una persona y nos dirigimos a Santo Domingo Este ante tanto clamor de gente que a diario nos dice cuál es la situación que hay y sobre todo cuando tantos llamados se han hecho. Yo ayer me di una vueltecita por varios sectores, como fue en Vivienda, fui a Jainamosa, el Almirante, la parte detrás del hospital, estuve por ahí cerca de San Isidro y el área del Bonito. Señores, no hay un lugar, y eso exceptuando que ya al final del recorrido estuve por el área del Faro a Colón, donde lamentablemente no hay forma de usted caminar sin que la sorpresa sea la cantidad de basura, la gente buscando cuáles son... El alcalde dice que nada más la circunscripción... Sí, que solamente la circunscripción es uno. Pertenece a la circunscripción 3. Significa que son las tres circunscripciones, entonces, las que están llenas de basura en este momento. Claro que sí, entonces... Lo que pasa es que a lo mejor Manuel la más conoce una. A lo mejor solamente... Pero él no es de la 1, es de la 2. Pero te digo, a lo mejor la más conoce esa. Esa. A la que él pertenece no la conoce. Ese es el punto. Entonces, el hecho de usted pasar por una comunidad completa que a diario tiene un clamor de que la basura lo está arropando. Y ayer yo pude ser testigo uno, partícipe de ver cómo sectores principalmente como en vivienda y como toda el área de las charles de gol, hasta donde usted llega ahí a la entrada, después del área del comi y bebe. Señores, es lamentable ver cómo en manos del alcalde Manuel Jiménez la ciudad de Santo Domingo se ha estado echando a perder. Eso afecta el tema de la salud pública. Usted tiene ahí una infesta de ratones. Usted tiene de todo, a pesar de que todo esto genera enfermedades y se contribuye bastante con el tema de la leptospirosis, donde recientemente vimos el caso de una joven embarazada que murió afectada de eso. Entonces, hay que ver... Pero no fue en Santo Domingo Oeste. No, eso no fue en Santo Domingo Oeste, pero tiene mucho que ver el caso. Porque cuando usted tiene tanta basura, tiene tanta basura, tiene tanto que ver, que la gente se encuentra en un estado de desesperación. Cuando pasé ayer por el área del Faro a Colón, noté que en el área de abajo, ya como que va... En el sur, la parte sur. El área sur. La de Estados Unidos. Vi que esa parte tiene el área verde, se quemó. Se quemó y me detuve. Y le preguntaba a un comunitario, precisamente... Donde rescató los lavacarros. Exacto. Precisamente, una persona de ahí, que hay un área que, por cierto, hay un taller improvisado. Vi muchísimos vehículos destartalados ahí. Que debo decir que fue bueno eso que Manuel hizo, rescatar esa área de los lavaderos. Eso era una rivalización terrible de lo que había, pero para abandonarla no tiene sentido. Sin embargo, mira, la rescataron de los lavadores, pero la dejaron perder en la basura. Porque, curiosamente, los lavadores mantenían el área limpia. No, 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 no. Y cuando tú pasabas un domingo... Eso no es verdad, que mantenían ningún área limpia. Yo estoy diciendo como lo veía. Eso mantenía, eso, eso, oye, no, no, no. Es que hay que verlo de lo que... Pero no se puede defender eso, mi querido. Eso era una rivalización del caray que había ahí. No se puede defender, pero te estoy diciendo que el hecho de tú rescatar y quitar esa parte y descuidarla después de eso es muy diferente. Claro. Pero sí es necesario, absolutamente necesario, que sea intervenida el área de Santo Domingo Este. El único camión que había, y era el único, estaba quedado porque estaba dañado. Un camión sin el capo de adelante, un disparate tirado ahí. Entonces, la pregunta es, ante la supuesta manipulación de Manuel de decir que él va a aspirar de nuevo a la alcaldía, ¿sería en qué sentido lo plantea? Porque sería para, ¿para qué? Para que se acabe de perder el municipio. Claro. Porque no veo una solución. En todo caso, eso no es una manipulación, es un derecho. Ahora, que la respuesta de la ciudadanía me parece un acto de cinismo, otro es cinismo, eso sí. Claro que sí. Pero, lamentablemente, eso es así. En otro orden, rápidamente, miren, quería avanzar rápido con el tema de las paradas de autobuses. Las paradas de autobuses que recientemente vimos lo ocurrido en cuanto a lo que fue la parada del kilómetro 9. Recordarle a mucha gente que esa parada, aunque fue construida en los periodos del gobierno del presidente Joaquín Balaguer, fue menospreciada en aquel tiempo por quienes hoy tienen interés en tenerla. Y, lamentablemente, recordarles que si ellos no le ponen énfasis precisamente a lo que tienen, porque recuerden ustedes que Antonio Marte tiene los terrenos del kilómetro 18, que en un momento él quiso negociarlo con el Estado. Entonces, ¿por qué ahora despertar el interés de los terrenos del C4 de la ONSA, justamente en el 9 y medio? ¿Cómo se prospera tanto en el negocio del transporte público de pasajeros, Kundo? Buena pregunta, Kundo. ¿Tú, qué no recordar respecto a la cual trabajadora?